Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y luego de que Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, llegó al hangar de la PGR, el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, vio más detalles de su detención. Indicó que su captura se logró gracias a las tareas de inteligencia en Torreón, Coahuila. Agregó que fue detenido tras un seguimiento a domicilios que visitaba y porque se ubicó en un vehículo en el que se transportaba. Precisó que tiene cinco órdenes de aprehensión y se le capturó junto con otra persona de nombre José Dimas, quien hacía funciones de escolta. Fuerzas federales encabezadas por la Policía Federal lograron la detención en la ciudad de Torreón de Vicente Carrillo Fuentes, líder del grupo delincuencial con presencia en diversas entidades del país y con asiento en el estado de Chihuahua. Se ubicó un vehículo en el que se solía transportar y, por lo tanto, el día de hoy se estableció un discreto operativo a través de un punto de revisión en la colonia Nueva San Isidro, en Torreón. Al llegar a dicho punto, Carrillo Fuentes se identificó con una licencia de conducir a nombre de Jorge Sánchez Mejía. Sin embargo, al saberse descubierto, reconoció su real entidad. La detención se efectuó sin ningún acto de violencia y sin necesidad de realizar un solo disparo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.